Acompaña al turistólogo en la Ruta de la Montaña, visitando a Ibonito, la Casa Museo de Geto y el Restaurante Tío Pepe el 19 de Diciembre. Llama al 787-960-0778 a Tukiti. Bueno, esto se está complicando. Ahora Eda hace una pequeña travesura. Mira esto, mira, 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 mira. ¿Qué cercano recupera la memoria? Pienso que va a resultar. A robar besos se ha dicho. Me bromaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Mira, y por amor o por dinero, lo hace y está más dividido que nunca hoy. Ya no te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Pero ahora les digo quién ganó hoy en el Open Tally Show. Y va a la próxima ronda por $10,000 dólares. Pasa al frente, Rosa Sintrón, Rosa. Va a la próxima ronda, Rosa. ¡Míralo ahí! Gracias por haber participado. Excelente todo. Bueno, y Tatín. ¡Santa! ¡Santa! ¡Tatín! ¡Tatín! ¡Tatín, tú no vas a ir! Mira, Tatín se fue por ahí corriendo. Tatín se fue corriendo por ahí. Por allá. Bueno, nada, no le da tiempo a Tatín. ¡Santa, dime! ¡Felicidades! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Saludos! ¡Santa! A Juan Siboyó, conocido como Tito, de parte de su esposa Chela y de sus hijos. Muchas felicidades en el cumpleaños. Y a Cándida Torre, que también cumplió año. ¡Saludos a ellos! Mira, y finito va a estar en la Plaza Pública de Vega Alta. Mañana a las 9 de la mañana con bingo gigante. Mira, con premios, café y cremita gratis. Definito, en la Plaza Pública de Vega Alta. Y Julián quiere que le den like a la página de Instagram. Mire, busque ahí a Julián, Julián Telemundo. Ahí está. Denle like ahí en Instagram a Julián Telemundo para que sigan. Los videos están súper chéveres. Julián Telemundo en Instagram. Mis amigos, nosotros nos vemos mañana. Entra, Tatín. Dios los bendiga, Tatín. ¡Muchachos! 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 ¡Buenas noches! ¡Tatín, entra! ¡Tatín! ¡Tatín! ¡Ven! ¡Tatín no quiso venir! ¡Nos vemos! ¡Los queremos!